Sí, justamente como recién conversaba en otra nota el secretario y como obviamente lo marca la política pública del intendente Walter Festa, el egreso de estos nuevos agentes policiales viene en conjunto con una integralidad de medidas, entre ellas por ejemplo la inauguración o la presentación en sociedad de los nuevos patrulleros, la adquisición de chalecos, toda una serie de medidas que vienen de forma integral a luchar contra este flagelo que tan es reclamado por la sociedad como le es justamente toda la cuestión relacionada con la inseguridad. Entonces no es solamente una medida sino que son un conjunto de medidas en el marco de una política pública marcada por el intendente y llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad, obviamente en conjunto acá con el comisario Guillén pero así mismo con el resto de las fuerzas para ir por todos los lugares atacando este flagelo, no solamente a partir de la presencia de fuerzas de seguridad sino con la recuperación de los espacios públicos, la colocación de cámaras, la adquisición de luminarias, todo el trabajo que viene desarrollando la Secretaría que con mucho esfuerzo lo llevamos adelante y que poco a poco vamos viendo cómo va resultando y cómo van cambiando las cosas. La policía local hoy tiene chalecos usados, se está utilizando chalecos usados, tenemos fotos, tenemos denuncias de uniformados igualmente de manera anónima. ¿Esta situación se va a revertir? Se va a revertir porque ya se están efectuando todas las nuevas adquisiciones, obviamente que el Estado va haciendo con los recursos que va teniendo y obviamente que siempre estamos lejos de lo ideal y vamos hacia ese lugar, ¿no? Pero una de las próximas adquisiciones van a ser los chalecos que están todo el proceso administrativo correspondiente para hacerlo porque obviamente todo tiene que contar con los procesos de la área que corresponden, pero vamos hacia ese puerto que es adquirir las herramientas necesarias para que los agentes se sientan protegidos y de esa manera puedan de forma contundente trabajar con su propia seguridad para la seguridad de los vecinos. Jorge, presentaron patrulleros en el día de hoy, 10 patrulleros que habían adquirido ya hace un tiempo, ¿están blindados? Sí, presentamos 10 patrulleros que los tiramos en... Iniciamos el trámite, vamos a ser sinceros, creo que fue alrededor del mes de abril y bueno, la demora a veces en los trámites administrativos nos llevaron a hacernos de los patrulleros hace bastante poco tiempo y llevamos un tiempo de equipamiento, lo cual el ploteo, la puerta de la baliza, las radios, el blindaje, lleva un tiempo digamos, estamos terminando ese proceso y ya largándolos a que puedan circular. ¿La idea cuál es? ¿Ir sumando policías adicionales? Porque hoy tienen el personal para subir a estos patrulleros. No, la idea es, digamos, incorporar más personal a la Secretaría de Seguridad es la idea que tiene el Intendente, pero no solamente personal de prevención urbana sino también para la central de monitoreo donde también vamos a requerir debido a la que vamos a colocar alrededor de 600 cámaras a lo largo del año que viene vamos a necesitar más gente para la visualización de cámaras.